También está el comercio controlando esta venta de un grupo de productos, pollo, detergente, algunos aseos y otros alimentos, de que ya se indicó por el grupo temporal de que en vez de estar en las tiendas recaudadoras de divisas, sino de que se le llegue a la comunidad y se venda este producto en la misma bodega y no la bodega esté acudiendo tres, dos, tres bodegas a una tienda de las cadenas de Cimeo TRD. Así está implementado, así se va a comenzar a extender a que se le lleve a diferentes zonas y asentamientos y evitar la movilidad de la población y sea la bodega quien garantice esto. Igual que cada centro es responsable de la garantía, del control de la cola y el distanciamiento cuando se esté vendiendo un producto en cada una de estas unidades.